¿Qué es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires? Te contamos qué es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema republicano garantiza la existencia de tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ministerio Público integra este último y goza de la autonomía e independencia que le otorga la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Su estructura es jerárquica y está regida por los principios de unidad, flexibilidad y descentralización. El Ministerio Público, encabezado por el Procurador General, está integrado por tres áreas. Los fiscales, los defensores oficiales y los asesores y curadores. Los fiscales reciben denuncias, practican la investigación penal e intervienen en juicios. Los defensores oficiales asesoran y defienden gratuitamente a las personas que carezcan de recursos, garantizando el acceso a la justicia. Los asesores defienden los derechos de las personas menores de edad y de aquellas que por su padecimiento mental así lo necesiten. Mientras que los curadores intervienen cuando se determina que una persona con discapacidad requiere asistencia y carece de familiares o personas habilitadas para asumir esta función. La Provincia de Buenos Aires se divide actualmente en 19 departamentos judiciales, siendo ejercido el cargo de Procurador General el Dr. Julio Conte Grand. Si necesitas más información, ingresá a nuestra página www.mpva.gov.ar